Un suspiro que nace en el amor Tus ojitos en brillo de color Caminaste y aprendiste al andar En el miedo constante al abismo En el miedo constante a volar De colores se hizo tu andar Cicatrices te hicieron marchitar Flores existe y tu semilla germinó En frutos seremos tu vida Soy tu fuego, tu agua y tu amor Mil refugios en tu vida encontré Fuiste espejo, enseñanza y oración En el abrazo que el tiempo trascendió La luz serena mi alma En la dulzura del eterno amar Amai 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 Corre el agua fluye por la tierra Canta en las mañanas abriendo tus alas Cristalina lluvia me acompaña Limpia mi tristeza, brota tu palabra Corre el agua, fluye por la tierra Canta en las mañanas abriendo tus alas Cristalina lluvia me acompaña Limpia mi tristeza, brota tu palabra En el vuelo infinito sagrado, paz eterna pudiste encontrar Limpia mi tristeza, brota tu palabra